Es el tras, desde el 0902, ajá, G, G y dice Reenvíase un mensaje, vuelve con equipaje Mi amor solo se fue a un viaje, manda solo ese mensaje Dime lo que sientes, ella es mi favorita No hagas caso, no lo intentes, en las redes públicamente De todas ellas es diferente, diario estás en mi mente Se ve tan chula con la Jordan 7, me presume hace 17 Con ella voy de frente, sabe que la quiero y que por ella me aquillo Todo comenzó cuando salí contigo, antes de ser tu novio, tu mejor amigo Ella tiene el tumbado que yo necesito, es el mismo suave que nunca había visto Esto es el inicio de toda gran historia, escrita en los libros también en su memoria Hay muchos odiando sin saber donde estamos, que juntos vamos un fast como el verano Ahora dile a donde vamos, que contigo lo logramos Por algo te elegí, tan bonita desde que te vi, tu solo estabas ahí para mi Aún recuerdo el día en que te conocí, te veías tan bella y sabías como lucir Estaremos juntos, ahora todos saben que eres para mi Para mi, para mi Aún recuerdo el día en que te conocí, te veías tan bella y sabías como lucir Estaremos juntos, ahora todos saben que eres para mi No dejo de pensar en esos bellos ojos miel, desde la primera vez que los vi yo me enamoré No pensé que me fuera a pasar esto de nuevo, no sé A quien quiero engañar, si eres un cuero de mujer ¿Quién diría que una chava tan bonita me haría caso? Tú tan bien vestida, yo tan defachoso ahí en el barrio Tus padres me dicen que soy maleante por mis gorras Que mi forma de vestir no es adecuada ahí en tu zona Pero sabes mija, que yo no quiero hacerte daño Cuéntales que soy distinto a cada uno de esos vatos Que quizá me vista raro o parezca mal a ti Pero yo soy quien mejor que trate cuidar a de ti Usted es diferente a todas las demás Con tan solo una sonrisa me hace sentir especial Solo bastan los segundos para poder convencerme Que a su lado yo me quedo, aunque a los demás les pese Nadie se imagina como la pasamos juntos El uno para el otro creo que se queda muy corto Me siento bendecido cuando vas junto de mí Eres lo que yo soñaba, si por algo te elegí Si por algo te elegí Si por algo te elegí Si Si por algo te elegí ¡Gracias!